Hello, hola, hola. Bueno, hoy os traigo las cositas compradas a lo largo de esta semana. Creo que no hay nada de Mercadona en esta ocasión. Sí que he hecho la compra en Mercadona, como todas las semanas, pero he hecho la compra habitual, entonces no tengo nada nuevo que mostraros. Pero os voy a enseñar unas cuantas cositas sueltas, así un poco variadas, que he comprado, pues sobre todo en Hipercor. Sí, excepto esta botella de Fanta, que es Fanta de uva, y que bueno, compré una lata, yo juraría que había sido en Hipercor, pero cuando volvía por ella, por otra, porque a mi hijo le había gustado mucho, pues ya no la encontré. Entonces estuve buscando en la zona internacional de Carrefour, como muchas me habéis dicho, tampoco está. Y en Alcampo también estuve mirando y tampoco, así que no tengo ni idea de dónde compré la lata famosa de Fanta de uva. Ni en la zona gourmet de Hipercor, ni en la zona normal, ni en la zona internacional, ni en Carrefour, ni en Alcampo, ni en ningún sitio. Así que un día paseando por el centro de mi localidad, pues en una tiendecita que han puesto nueva, de productos extranjeros, de productos internacionales, bueno, pues vi que tenían estas botellas de dos litros de Fanta, dos litros y medio, y precisamente la Fanta de uva que tanto le había gustado a mi hijo. Así que bueno, ahora estoy comprándolas en este formato, que no es el que más me gusta, porque pesan mucho, son incómodas de servir, y además agüentan mucho en la nevera para tenerlas frías y así, pero bueno, por lo menos la he encontrado. Si alguna sabe dónde las venden, que no sea por Ebay, pues por favor que me lo diga, porque estoy más interesada en las latas que en este pedazo de botella. Otra cosita que compré en Hipercor fue este paté de Pedro Ximénez, con pasas. Bueno, es una latita que ya os enseñé también en otra ocasión, y os la enseño de nuevo, porque realmente nos ha gustado mucho y nos gusta más que el que hay en Carrefour. En Carrefour tienen otro también, paté al Pedro Ximénez, pero vienen dos latitas, vienen un pack de dos latitas, pero no es igual que este, ni muchísimo menos. Este es más caro, pero pone que está hecho con un 50% de jamón de bellota, ahí lo veis. Y la verdad es que está buenísimo, es muy suave, tiene un gusto, pues un toque dulce muy agradable, luego el toque del vino y así, pues la verdad es que está buenísimo. Entonces, bueno, pues nos hemos aficionado a este paté y cada vez que vamos, pues cogemos un par de latitas, porque, pues para picar un poquito por las noches, la verdad es que nos gusta mucho. Otra cosita que compré en Hipercor fue este portabelas. Es un portabelas de estas, de velas de estas de vasito, ¿vale? Pues como las que venden en Mercadona, las velitas estas de miel y canela y no sé qué. Bueno, pues para que metas aquí ese tipo de velitas. Vienen con sus vasitos, pero bueno, yo si lo uso de portabelas, lo sacaré y meteré en los vasitos de Mercadona, que son del mismo tamaño. O bien, que era la idea inicial, quería utilizarlo como portabrochas. Porque bueno, me costó, no viene aquí el precio, pero estaban como rebajados o así. Había de varios tamaños, lo había también, pues más grande, tipo cubito, ¿no? Más redondeado, más grande, un poquito más caro, lo había un poco más pequeño, también un poquito más económico. Este era un euro y pico, venía así y la verdad es que me pareció muy bonito. Como es bastante estrecho, como veis, cabe perfectamente en una estantería y mi idea era utilizarlo como portabrochas. Porque bueno, ya veis lo bonito que es, es metálico, no es de plástico, ¿vale? Es metálico y está lacado, como en un tono cremita, por dentro como veis es dorado. Y tiene ahí sus patitas y todo. Y me pareció tan bonito, no sé, que por un euro y pico dije, bueno, voy a cogerlo y a ver qué tal me funciona para portabrochas. En Hipercol lo tenéis en la zona de, creo que estaba por la zona de jardinería o así, por si a alguna le interesa ir a mirarlo. Luego también compré estas otras dos mascarillas. Bueno, ya os subí una foto a Facebook con una de ellas, con la de oliva y no sé qué, que era verde, que no me gustó nada, me pareció un pasticho horroroso. Pero he probado esta, que es de perla natural. Que se supone que es tonificante y rejuvenecedora y que, bueno, pues además da brillo a la piel y no sé qué. Y la estoy utilizando a modo de crema de noche. Yo tengo una mascarilla que es una mascarilla de uva roja, que se supone que es antioxidante, rejuvenecedora y así, que compré a través de Ebay, que es de Tony Moly, si no recuerdo mal. Y se utiliza así, se utiliza por la noche. Tú te das la mascarilla, es una mascarilla transparente, te la aplicas en la cara, te queda la cara totalmente brillante y pringosa. Pero bueno, te la aplicas, es una noche, una noche. Entonces, bueno, te la aplicas por la noche, te acuestas con la mascarilla puesta y por la mañana ya te aclaras, la dejas actuar toda la noche. Es verdad que es un poco incómodo, se puede soportar perfectamente, no es como tener una plasta porque la piel lo va absorbiendo poco a poco, va absorbiendo la mascarilla y las propiedades de la mascarilla. Y entonces, bueno, hay que acostarse con un poco de cuidado si te acuestas con la mascarilla reciente, pero yo lo que hago es que me la pongo cuando me desmaquillo por la noche, que me voy a cenar y a ver una peli y así. Y ya cuando me voy a acostar, pues mi piel prácticamente ha absorbido la mascarilla y ya no pringa, ¿vale? Entonces, bueno, esta la he comprado con idea de hacer lo mismo porque la probé en plan de mascarilla normal, me la puse, la tuve 15 o 20 minutos, luego me la retiré. Pero vi que era, que tenía un tacto muy sedoso, que la piel la admitía muy bien, que no pringaba, entonces pensé, jolín, y si utilizo lo que queda, moda pues de crema de noche, a ver que tal. Y la verdad es que me está yendo fenomenal, me gusta muchísimo el efecto, me levanto con la piel como rejuvenecida, ¿no? Muy lisita, muy hidratada, como con un brillo especial, bueno, ahora mismo podéis ver mi piel tal cual, porque acabo de salir de la ducha, como veis tengo todavía un poco el pelo húmedo. Acabo de venir de la piscina, me he dado una ducha, me he esfoliado la piel, ¿vale? Bien esfoliada la piel de la cara y lo único que tengo son las cremas, me he aplicado mis cremas y no llevo nada más en la piel. Entonces, bueno, estáis viendo mi piel tal cual es, con todas sus cosinas de más y de menos. Así que, bueno, pues estoy utilizando esta mascarilla, como os decía, a modo de crema nocturna y la verdad es que me está gustando mucho el efecto. Por la mañana me lavo la cara con un jabón especial, un jabón facial para la cara y ya me aplico mis cremas hidratantes normales o nutritivas o las cremas que os aplicáis vosotros habitualmente, el serum, el contorno y la cremita, ¿vale? Y ya me maquillo, normal. Y la verdad es que estoy contenta, me gusta mucho el efecto, así que compré otra. Y vi esta también, que es de avena y miel, relajante y nutritiva y la he comprado con la misma intención. Bueno, ya sabéis que yo tengo la piel seca, tengo que estar aplicándome cremas bastante nutritivas y así, y entonces, bueno, pues he pensado que a lo mejor aplicarme este tipo de mascarillas por la noche, aunque sea un par de veces a la semana, me va a dar ese plus a lo mejor que mi piel necesita. Lo voy a ir viendo y os iré contando. Pero bueno, que lo sepáis, están a un euro, yo las compré creo la primera vez por un euro cero tres, una cosa así, creo que ahora estaban un poquito más caras, pero también las tenéis en Hipercor, en la zona de maquillajes y jabones y así, ¿vale? Las tenéis. Luego, otra cosita que os quiero enseñar es este producto de aquí, que lo compré la semana pasada, esto sí es de Mercadona, es el único producto que os voy a enseñar de Mercadona, que no me ha gustado nada, tiene un olor muy fuerte, no es el olor de las bolsitas de papel, que os comenté, no sé si fue la semana pasada, que yo había comprado unas bolsitas de papel antipolillas, que se cuelgan en el armario y vienen con un enganche de cartoncito, y tú las cuelgas en el armario y olía fenomenal, me gustaba mucho el aroma y como hago la compra por internet, bueno, pues pedí estas sin querer y no me gustan. Entonces he colocado dos en los armarios y había pedido otras dos para poner en otros sitios, pero la verdad es que no me gusta mucho. Ya las usaré, las terminaré de utilizar ya este verano, porque bueno, ya sabéis que al abrir las ventanas por la noche y encender la luz, a veces se cuelan las polillas y nosotros tenemos armarios, como veis ahí detrás, bueno, pues son de corredera y muchas veces los abres y no los cierras, sobre todo mis hijos que tienen los armarios igual y los abren y los dejan abiertos y entonces estos pequeños animalillos con tan mala leche se pueden colar en tu armario y hacer de las suyas y no quiero. Así que bueno, pues los pondré de momento y cuando pase el verano que ya cierre las ventanas los quitaré y si acaso compraré los otros allí mismo en tienda para asegurarme de que compro los que quiero. No es barato además, no recuerdo exactamente el precio, pero no era demasiado barato para dos colgadores. Perfume muy intenso y tan intenso. Así que yo a mí personalmente no me gusta, porque además bueno, siempre queda algo de ese aroma en la ropa y no me ha gustado nada. Y lo último que os voy a enseñar es un pedido que he realizado a una peluquería online que me ha llegado esta semana también. Lo pedí creo que a principio de semana y en un par de días lo tenía en casa, se llama tu peluquería online, tal cual. Os dejaré el enlace abajo en la cajita de información y si no me acuerdo pedírmelo, pero se llama tupeluquería online.com, ¿vale? Entonces bueno, os cuento. Pedí este producto que me lo habéis recomendado mucho para el tema de los rizos y así, porque bueno, ya os comenté que había comprado un producto de John Frieda y no me había gustado nada. Me parece que era de John Frieda, no lo tengo aquí, creo que sí. Bueno, pues no me había gustado nada porque me dejaba el cabello muy tieso y como sin movimiento y apelmazado y a mí eso no me gusta. Entonces bueno, me recomendasteis mucho este producto que es un activador de rizos, un gel activador de rizos para que queden definidos y así. No lo he probado aún, así que bueno, pues como todas, varias de vosotras me dijisteis que os iba muy bien. A parte de otros productos que iré probando, bueno, pues me animé y lo compré. Lo he comprado a través de una página online porque la verdad es que yo desconocía totalmente este producto como no suelo llevar el pelo rizado, pero he visto luego que en tiendas de peluquería de mi localidad y así también lo tienen, lo que no sé es la diferencia de precio que habrá, ¿vale? Aquí me ha costado 8,18 euros que yo creo que es el sitio más económico que lo he visto porque lo he buscado a través de internet en varias páginas y a través de ebay incluso y en algunos sitios estaba hasta 16 euros. Entonces, la verdad es que cuando vi que eran 8,18, bueno, pues me animé y lo compré. Son 350 mililitros y ya os digo que como no lo he probado no os puedo decir, pero me habéis dado muy buenas referencias y yo os creo. Y el siguiente producto que compré fue esto, que es una especie de crema de color, iba a decir mascarilla, pero bueno, no es una mascarilla, es una crema de color. Esta en este caso es de azul chicle, azul bublegum, es este azul que se ve aquí. Lo compré sobre todo porque mi hija está empeñada en que le haga unas mechas azules, ahí lo veis, ahí lo estáis viendo más intenso que así, pero el tono que queda se supone es este. ¿Qué pasa? Que para que te quede este tono tienes que tener el cabello previamente decolorado y claro, yo evidentemente a mi hija no le quiero decolorar el cabello. Se lo apliqué, es como una cremita, muy suave, la verdad es que tiene tacto de mascarilla, de pelo y bueno, del color que veis. Hay que utilizar guantes para aplicarlo y mi hija a pesar de ser rubia no le ha quedado el color que ella quería, evidentemente le ha quedado un subtono un poco verdecito, porque bueno, entre el dorado de su cabello y el azul este, pues el tono que le ha quedado es un poco como verdecito, pero te tienes que fijar mucho, mucho para verlo. Entonces, bueno, lo compré a modo de prueba, no ha funcionado evidentemente, no sé si lo utilizaré a lo mejor en mi cabello, ya veré lo que hago, ya sabéis que a mi no me importa experimentar con él, a ver qué tono queda, no sé si me matizará las mechas o las pondrá directamente verdes, pero bueno, como es semi permanente, se quita con los lavados, no hay ningún problema, es totalmente solucionable, así que bueno, pues igual me animo y lo pruebo, dice crema colorante del cabello semi permanente, es de Crazy Color y lo vi en la misma página, pues eso, buscando un poco porque mi hija está empeñada en que quiere unas mechas azules, pues buscando un poco en la página y aquí va a pedir este producto, pues por aprovechar también los gastos de envío y me costó 3,72, 3,72 este producto y tiene 100 mililitros, lo había de un montón de colores, por si queréis echar un vistazo en la página y mirar a ver, pero bueno, ya os digo que este en concreto no ha dejado mucho tono, no sé si otros más intensos dejarán más coloración en el cabello, y bueno, pues en principio ya está, esto es todo lo que os tenía que mostrar en esta ocasión, no sé si la semana que viene podré subiros vídeo, en cualquier caso, bueno, ya veis que cada vez son menos cositas las que voy mostrando, porque ya son cosas que os he ido mostrando en otros vídeos y no tiene sentido repetir, a no ser que sea algo que quiera comentaros puntualmente de ese producto, así que no sé si seguiré subiendo vídeos de productos comprados en super a lo largo de la semana o de momento haré un paroncillo, bueno, ya veré, el caso es que la semana que viene no sé si me dará tiempo, tampoco sé si habrá productos que enseñaros, porque ya sabéis que bueno, ahora en septiembre empezarán a traer también novedades a los centros y así, y a lo mejor ya empieza a haber un poco más de movimiento, ya veremos a ver. En cualquier caso, si no es la semana que viene, la siguiente os subiré algún otro vídeo de productos comprados a lo largo de la semana, espero que os siga gustando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!